Cuando estés enfermo, a ver qué sientes. ¿Verdad? Lo mismo a mí, que me maten a mí si estoy enfermo. Oye, eso está muy mal. Los animalitos no saben nada, son animales. Son aves. Ok, muchas gracias. Bye. Ok, señor, ¿qué te dijeron? Que yo violé la cuarentena, que quién sabe qué. Le digo, a mí no me expliqué nada de cuarentena. Le dijiste nomás que viniste a matarlos. Y yo te dije, ¿por qué los vas a matar si los han testeado dos veces? Y salieron bien, no tienes por qué venir a matarlos nomás. Sácanles otro test y salen malos, tú le acuerdas que me los maten. Si no, me los dejas vivos. Entonces dijeron que no iban a venir porque... Porque estaban aquí alguien de la... ¿De la prensa? De la prensa, algo así. No, ni, 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 porque no van a... ¿Entonces pasan más? Le digo, yo no sabía nada de eso. Nomás supo la gente que los iban a matar y está veniendo la gente. Le digo, yo ni sé qué está pasando. ¿Pero no es un secreto que vayan a matar? ¿No es un secreto que lo que tienen que hacer ellos, matar? Le digo, pues hay gente que le gustan mucho los animales, no quiere que los maten. Pues dile que tú tienes cita y que nosotros no vayamos a estar aquí, que nos vamos a ir. Pero tú tienes cita y tú puedes tener a gente aquí. No, ya la cancelaron. Ya la cancelaron. Ya la cancelaron. Yo creo que el otro día que no estén ustedes, le digo, pues yo no sé, yo no sabía nada de eso. ¿Podemos estar aquí todo? Además, quedamos que llegando tú, llegando tú, ellos van a esperar afuera, no se van a meter para dentro. Yo le dije, así quedamos. Ya, ya está la policía, me cargaron. No me haces nada de la policía. Ellos siempre van a... No tengo miedo a la policía, ni a nadie. ¿Por qué le voy a tener miedo? No debo. El que nada debe, nada teme. Conmigo también vinieron. El que no debe, nada teme. Ok, they're telling him that they're canceling the visit because he has people on the property and because he has press, the press here, the press enterprise is here and they're canceling his appointment. CHP has drove by a couple times, but now they're saying, they've called him a couple times and now they're saying they're going to cancel the appointment. He told them that we're going to leave the property. They were here to support him, but they were going to leave the property. And they're still canceling the appointment. Ok, we'll keep you updated.